Hola subs de este bonito canal, el día de hoy les tengo que contar algo que me pasó con este cubo del cual hice video, vayan y chequenlo Este es el Yuxin Treasure Chest, no creo que se llame así pero así se llamaba el original, Oscar's Treasure Chest Este es el de Yuxin, básicamente lo que hace este cubo es que cuando está armado pues lo puedes destapar Y puedes guardar cosas adentro, solo cuando está armado Entonces a mi se me ocurrió la magnífica idea de usarlo de alcancía, dije que buen lugar de pues meter mi dinero Porque pues tengo roomies, confío la verdad en ellos pero pues de todos modos dije pues quiero guardar mi dinero en un lugar seguro Entonces metí aquí mis ahorros, hay aquí como de mil a dos mil pesos Y no lo puedo abrir Un día amanecí y dije bueno voy a sacar parte de mis activos Lo intenté abrir como regularmente se hace y no se puede y ya me desesperé y llevo semanas con este problema Ya lo desmonté, le quité todos los centros, traté de abrirlos, saqué mi navaja, no hay manera de abrir esto Y hay muchísimo dinero aquí Y no quiero romper el cubo porque el cubo tampoco está barato Y pues sí, no sé si soy el único que le ha pasado ese problema Si conocen a alguien que le haya pasado díganme Si van a comprar este cubo la verdad es que está muy padre el concepto Pero no guarden cosas de valor, no les va a pasar lo mismo que a mí Y pues sí, en serio ya intenté de todo, chequé el mecanismo, no veo nada mal con él Simplemente está sellado No se puede Eso es todo gente Era un pequeño aviso La otra es que El domingo es FMC Américas Es el primer torneo, tengo entendido que va a tener varias sedes Y la verdad me emociona más que nada por ver a mis amigos el ambiente de un torneo El torneo en sí no porque es FMC Pero bueno, cualquiera puede hacer WRFMC Single Ya vi eso En mi torneo pasado tuve un 31 Y pues sí, no sé si ir porque el domingo también hay partido de Pumas Entonces pues, es una cuestión complicada Porque ya había quedado con un amigo Y Nada más quería grabar porque no he subido video ¿Qué más gente? Es que Tenía otra cosa que comentarles Ah, creo que voy a ir a Taxco No sé si alguien que sea de Ciudad de México va a ir a Taxco Para que nos vayamos juntos y Dividamos los gastos del hotel O algo Alguien de Ciudad de México O alguien que se va a ir en carro y me quiera llevar Estaría muy bien porque pues soy foráneo Y no tengo mucho dinero Y sí quiero ir a Taxco porque Va a ser un buen torneo Y están mis Main events Entonces si alguien va a Taxco y me quiere llevar O alguien va a Taxco y quiere quedarse conmigo en un hotel Este Pues estaría bastante bien O si conocen a alguien pues díganle Y creo que ahora sí básicamente es todo Este No sé si quieren que suba a Reconstrucción al canal de Mi 31 de FMC Que fue un chiripazo O si quieren que suba Example Solves de 2x2 Ustedes díganme qué prefieren Y ya Eso es todo Gracias Gracias